de los mismos creadores de El Paseo. Al son que me toque bailo, es la película recomendada para ver este fin de semana en Barranca Bermeja y en Familia. Daniel García es un hombre apasionado por la rumba que se enamoró al son del chucuchuco, bailó merengue amacizado, azotó baldosa al ritmo de la salsa y se la gozó en el meneadito y la macarena. Ahora llega a la sala de cine a formar la rumba y a contarnos cómo cada canción escribió una página importante de su historia. En la U bailando salsa, Luis, te presento a Bárbaro, di la pelea, es cubano, cantante y severo bailarín, cuando tocó. Los creadores de esa película son los mismos creadores de El Paseo 2, quien se volvió famosa en Colombia y a nivel mundial. La invitación es para que puedan aprovechar ese fin de año y puedan bailar al son que le toque con esta película recomendada para este fin de semana. Bailando Vallenato conquiste el amor de mi vida. Para el que me quieres culpar, si tú eras para mí, ¿cómo aguantar ese viento? ¡Daniel! Y con el meneadito, derroté al que me la quería quitar. Miren, no nos digamos mentiras. En Colombia, el que no baila está fregado. Baila mejor que tú. Eso sí que no. Así que venga al teatro, enrollemos el tapete y a bailar, que si no sabe pues aprende y si sabe pues repasa. Pero una cosa sí es segura, no se va a quedar sentado en la silla. Este año, la rumba de diciembre es en las salas de cine, con al son que me toquen bailo.